Familia, ¿qué tal? Una vez más aquí en Crónicas de Banquete. Y ahora nos encontramos en la Colonia Tlampa. Vamos a recorrerla, vamos a visitar su iglesia, las vías que es parte de su historia, ya que aquí nos empezó a poblar gracias a nuestros carrileros. Y bueno, espero les guste este pequeño reportaje. Y aquí andamos. Crónicas de Banquete. Dale like, comparte y nos vemos en la próxima. Colonia Tlampa, en Aguat, Atlamaxacpan, Atl, Amaxacli, Pan, Agua, División, Lugar, Donde Tuerce el Agua. Es una colonia situada en la Delegación Cautemoc del Distrito Federal. El sitio se ubicó cerca de Nonualco, Calpuli, ubicado al poniente de Altepetl de Tlatelolco. Los terrenos que ocupa la actual Colonia Tlampa fueron potreros en el siglo XIX. Las primeras casas fueron establecidas por la Compañía Ferrocarrilera Central Mexicano. La antigua vía ferroviaria México-Cuernavaca, que tenía su origen en la cercanía a Estación Bonavista, produjo el establecimiento de un buen número de fábricas que aprovecharon las vías ferroviarias. Fue fundada como colonia en la década de los 30. Al poniente circuló el río Consulado. Su patrimonio. Iglesia del Santo Niño Jesús Limosnerito. Templo católico, construido en la década de los 40 por la Congregación de Misioneros de San José y cedido al Arquidiócesis de México en 2005. Se ubica en la calle Clavel. En él se venera una imagen del Niño Jesús que data de principios del siglo XX, ordenada a manufacturar por el religioso Josefino José María Troncoso y Herrera, en Barcelona, con el fin de recaudar fondos para los templos de la Sagrada Familia, Josefinos y la del Espíritu Santo. Primeros templos de la Congregación de Misioneros de San José, Troncoso, y dio que la imagen tuviera una actitud suplicante con una bolsa en una de sus manos. Dicha imagen se conserva en el templo. Su fiesta patronal es el 6 de enero, a la cual es tradición que acudan concheros, conocidos como danzantes. El templo es referido también como el laguito, ya que en los terrenos en los cuales se asienta se formaba un remanso del antiguo río consulado, que pasa a un costado, ahora entubado bajo el circuito interior bicentenario. Como referencias culturales, la zona es referida en la novela José Trigo de Fernando del Paso, ya que la trama se desarrolla en la vía que atraviesa la colonia Nonualco. Nos despedimos amigos, espero les haya gustado, y pues recuerden visitar la colonia Tlampa, sobre todo su iglesia, que le llaman la de Limosnerito, muy bonita, y espero, compartan este video, denle like, y acuérdense, Crónicas de Banqueta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!